Y para hablar de esto, le damos la bienvenida a Héctor Huerta, qué bueno que nos acompañes en el SportsCenter. Hola, Pau, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias. Para calificar al tri siendo cinco la mayor calificación, siendo cero si es que no te gustó nada, así que se vale. Entonces, empezamos con el planteamiento inicial. ¿Cuánto le pondrías? Yo le pondría cuatro porque es un sistema de juego nuevo, jugó a lo Atlas, me gustó lo del Atlas, tres centrales, dos carrileros, dos contenciones, con salida de uno de ellos, otro se quedaba, dos extremos abiertos, el Atlas no tenía tanto extremo abierto y un centro delantero, ¿no? Entonces, muy parecido a lo que jugaba con el Atlas y es el tercer sistema que ensaya. Este creo que le dio mucha fortaleza porque al no tener a César Montes, al no tener a Johan Vázquez, a Héctor Moreno, pues mejor en lugar de tener dos centrales, poner tres. Te da más seguridad. Dos marcadores, uno libre. Creo que esa parte defensiva fue muy oportuna. Estados Unidos le llegó dos veces al marco. Nada más. Que es precisamente a lo que íbamos después, el orden defensivo. A ese específicamente, ¿cuánto le pondrías? Es que una cosa es el sistema y luego ya es la ejecución del sistema de los jugadores. Ahí yo pongo tres porque cometieron en las pocas, en las pocas llegadas de Estados Unidos, cometieron errores tan graves como el único gol de Estados Unidos. Ese es un contragolpe que no te pueden meter. Un gol que Serginio Dez pasa entre cuatro. Se la pasa un compañero, la prolongan a la izquierda. El lateral derecho, Julián Araujo, estaba atacando. No se acordó de que tenía que regresar. Luego le llegan a Reyes. Reyes no sale bien en la cobertura. Araujo no estaba ahí. Se entran y luego el otro central, Víctor Guzmán, en lugar de detener la pelota, despejar hacia donde venía la pelota, no hacia atrás, no tratando de prolongarla hacia atrás, pues la chocó contra Ferreira. Ferreira lo metió sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces, estos errores defensivos, yo para mí sí tienen mucha responsabilidad los jugadores más que el sistema. El sistema estaba bien. Lo que pasa es que los jugadores se ejecutaron mal. Por eso pongo tres. No es, digamos, de panzazo. Claro, claro, porque bien lo dices, una cosa es el planteamiento, otra es el cómo se realice, que fue lo que acabó pasando. Y de lo defensivo vamos entonces ahora a la ofensiva. ¿Cómo calificarías el ataque? También pongo tres porque tuvimos seis llegadas al marco contrario. O sea, no fue poco, pero tampoco concretamos. Hubiera sido cuatro si metemos dos goles en lugar de uno o cinco si hubiéramos ganado 3-1, 3-0. Pero como metimos solo un gol y luego desperdiciamos dos oportunidades que tuvo México. Otra la sacó el arquero, un disparo de De La Rosa. En fin, no se generó tanto, pero lo que se generó nos habla de que por la derecha Antuna es peligroso, que Alexis Vega creo que quedó a deber un poquito. Que de ser peligroso a ser efectivo también hay mucho margen, ¿no? Pero, por ejemplo, ese error defensivo de Estados Unidos, si le cae a otro jugador, lo alcanzan. Y a Antuna no lo alcanzaron. O sea, Antuna es súper veloz, entonces corrió. Y luego lo que hace Alexis Vega por otro costado, también participó mucho, pero Roberto De La Rosa yo sí creo que le falta todavía un pasito más para ser un seleccionado nacional. Ok. Está apenas... Qué bueno este tipo de... Bueno, no sé si... Pero sirven, ¿no? Los partidos amistosos, el estar siendo llamado... Aparte, apenas está siendo titular de Pachuca. O sea, tenía mucho tiempo ahí esperando la oportunidad y ahora está jugando a titular. Entonces, yo creo que el ataque falló un poquito esa parte, pero luego de atrás Erick Sánchez disparaba al marco, Luis Chávez también disparaba. Entonces, entre los volantes, los carrileros que llegaban, todo creo que el ataque en general, un tres también es calificación de panzazo, pero... Pasas, pero así como contrabajillo, ¿no? El seis, el seis, el seis. Sí, sí, sí. El seis de escuela. Ahora, nos vamos con la calificación en general. Era un partido que parecía que iba a ganar México. Después de ese horror, ese contragolpe, cae el empate, a muchos no les gustó el resultado, así que, ¿cómo lo calificarías? También de tres, Pau, porque si fuera victoria, dos a uno, tres a uno, uno cero, estaríamos dándole el cuatro, ¿no? Estaría... No, no fue tan bueno el partido, pero el resultado es muy bueno, por lo tanto, frenamos una racha de derrotas contra Estados Unidos, le ganamos, quitamos la maldición, rompemos con toda la hegemonía que ha tenido últimamente Estados Unidos, pero como México no gana, pues entonces tenemos que darle apenas otra vez de panzazo el seis, ¿no? Sí. O sea, no fue tan bueno, no fue tan malo, pero... Pero teníamos que ganar, Pau. Sí, no, eso yo estoy de acuerdo, y lo tenían en la bolsa. 81 minutos ganando, y entonces nos sacan el partido en el último minuto, en 81, pues, pero prácticamente cuando creíamos todos los mexicanos que ya teníamos ahí el tanque de oxígeno para que el fútbol mexicano que está tan en conflicto con la afición ahorita, que la gente está muy molesta con la selección nacional, y tiene razón, pues era una buena oportunidad de poner un bálsamo ahí tantito. Es como dice Coca, ves el vaso medio lleno, vaso medio vacío. Entonces, en este caso yo digo que las aguas están en mar tranquilo ahorita para Coca, ¿no? Ya que hablamos pura agua, pues las aguas están tranquilas para él ahorita. Sí, lo que sí se rompió fue esa racha de no haberle metido gol desde hace mucho tiempo, entonces, pues bueno, poco a poco, pero muchísimas gracias Héctor por acompañarnos como siempre. Continuamos en SportsCenter.